¿Qué es la velocidad de equipos? Marta, después de lo que han hecho y en especial las medallas que han logrado en el keiring, hacer este tipo de pruebas en equipo, en conjunto, ¿te da algo extra para afrontarlo, como para tener un poco más de fuerza y hacer un mejor tiempo? ¿Qué es la velocidad de equipos? Y bueno, ahorita se ha dado en la prueba en Didual, pero lo he dado mucho en las pruebas de equipo. Se ve el otro muy relativamente nuevo, ¿cómo lo han sentido? ¿Cómo se han adaptado a él, digamos, en estos días que han tenido de conocimiento? Bueno, ayer fue el entrenamiento de pista, sí la sentí un poquito dura, ya hoy me sentí más cómoda de pronto del viaje, mucha tensión y todo eso, pero ya ahorita la sentí muy bien, entonces yo creo que mañana empezaremos con una bonita carrera. Este tipo de pruebas, Marta, en campeonatos mundiales, ya desde 2015 vienes integrando a la selección colombiana en campeonatos mundiales élite, ¿cuánto has madurado para poder llegar y conseguir los objetivos que hasta el momento has ido logrando con este proceso? Sí, bueno, la verdad muy agradecida con la federación, con el comité olímpico, con el deportes, con mi entrenador John Jaime, mis compañeros que son un apoyo mucho para mí y bueno, desde que llegué a Medellín empezaron las cosas con pie derecho, entonces yo creo que estoy muy agradecida y bueno. ¿Qué otra cosa, digamos, te queda como para ser todavía mucho mejor, Marta, con estas dos medallas de plata que has logrado alcanzar? Sí, la verdad que, bueno, en Cali quedé sorprendida y en Los Ángeles sí sentí un poquito de nervios porque yo creo que cuando uno empieza ya a ganar, pues la idea es uno mantener el título o mejorarlo, sí, entonces haberlo hecho muy bien en Los Ángeles yo creo que me deja para estar muy tranquila en este mundial y bueno, esperar que sea lo que Dios quiera. Marta, un saludo a la gente en Colombia que ha estado pendiente de ustedes para este campeonato mundial. Sí, bueno, un saludo a todas las personas que han estado pendientes de todos nosotros y a los que siempre ven la página de la federación y todo.